La empresa Rodas Albañilería realiza desde el pasado verano obras de eliminación de barreras arquitectónicas en todo el municipio. En la actualidad se está trabajando en la adecuación de los accesos al edificio Diego Salinas y a la Casa Consistorial, ambos situados en la Plaza de las Constituciones. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha explicado que en el presupuesto del año pasado se incluyó un plan de eliminación de barreras arquitectónicas en todo el municipio, que aunque contaba con una partida de unos 100.000 euros, se adjudicó finalmente por algo más de 80.000. Se recogían más de 70 pequeñas obras a lo largo y ancho del término municipal. El primer edil comentó, por citar alguna actuación, que el verano pasado se hicieron varios trabajos en Pueblo Nuevo y en la actualidad se están adecuando los accesos al Diego Salinas y a la Casa Consistorial. En este caso, era importante mejorar la accesibilidad de los que probablemente son los edificios municipales con mayor tránsito de personas, uno por tratarse de la sede de la Biblioteca del Casco, del Club del Trabajo y de la Escuela Oficial de Idiomas, mientras que el otro acoge varios de los principales departamentos del Ayuntamiento, además de ser donde acuden los ciudadanos para cuestiones relativas al padrón de habitantes. Por su parte, el primer teniente de alcalde y delegado de urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, indicó que se están llevando a cabo unas ocho pequeñas obras en cada uno de los núcleos de población del municipio. No solo se trata de mejorar los accesos a edificios municipales, sino que también se trabaja en el acondicionamiento de pasos de peatones y de acerados elevados. En definitiva, se trata de hacer más habitable el municipio para las personas con problemas de movilidad, entre las que hay que incluir no solo las personas con alguna discapacidad motora, sino también para los padres con carritos de bebé, por citar un ejemplo.